A través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la gran invocación y la red HITGI Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios. Que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios. Que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida. El propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres. Que se realice el plan de amor y de luz. Y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. El propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Sirviendo a la Humanidad. Estamos comenzando aquí y ahora, y es el programa 351, lo digo desde el comienzo porque no está nuestro querido Secre Arcano. Y bueno, como siempre saludamos a todos los amigos que están en el chat, a los que nos siguen a través de los videos del programa en diferido. Un abrazo grande para ellos, son muchos los que usan los videos cuando los subimos al canal YouTube. También hay muchos que usan los audios de iVoo que descargan de Radio Mantra. Y bueno, saludarlos a todos y agradecer a todos los que permiten y hacen posible este programa. Entre ellos a Radio Mantra, a la querida Marga y a todo su equipo técnico. En especial a Sebastián que está ahí detrás del video con los controles. Gracias a todos. Y bueno, como siempre en este ritual de comienzo, ¿a quién vemos en el chat, querido Jesús? Pues mira Daniel, he anotado que están por aquí Dori y Elena, que siempre permanece ahí al pie del cañón. También Griselda, Isabel y José María, como no. Raquel, está también Clara, nuestra querida Magui, nuestra querida también Laura, acaba de saludarme. Hola, hola Laura. También está Alejandra, Lourdes, que acaba de aparecer, en fin. Bueno, pues un abrazo muy fuerte a todos y si me he olvidado de alguien, pues me disculpáis. Un abrazo. Bueno, hoy somos poquito alrededor de la mesa. Tres, está Jesús Iglesia, quien les estaba hablando. ¿Cómo está Jesús? ¿Dispuesto hoy? Pues siempre dispuesto. Hay que estar absolutamente dispuesto y abierto a que se produzca en nosotros, pues lo que tiene que ver con el programa. Tenemos que ser una especie de espacio virginal para que lo que tenga que ser, sea. Ya hablaremos de ello. O sea que muy bien, muy contento, muy contento de estar con todos. Genial. Jesús Arcano está con la meditación en vivo en Barcelona, ahí atendiendo a su gente y a todos están meditando también casi en simultáneo. Y acá en Argentina, en Tucumán, está Marcela. ¿Cómo estás Marcela? Muy bien Dani, feliz plenilunio para todos. Muy contenta de esta participación. Y bueno, el tema que nos trae, que sigue siendo misterioso, vamos a ver si lo podemos explicar. Un abrazo para todos los que están por chat escribiendo con tanta alegría y bueno, adelante Dani. Y acá Daniel desde Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina. Somos tres para el programa de hoy. Y bueno, hoy tenemos un programa especial, ya que se va a dividir en dos bloques. En el segundo bloque tendremos la meditación del plenilunio de Virgo. Vamos a hacer una lectura y luego la meditación. Y en el primero hemos elegido un tema que tiene mucho que ver con Virgo, ¿no? Y que lleva por título El Espacio Eternamente Virgen. Esa cualidad del espacio está en sintonía con el misterio que esconde el signo de Virgo. En portugués se escribe precisamente Virgen. Se pronuncia Virgen, pero se escribe Virgen. Así que tiene que ver con Virgo. Recordarán ustedes, los que nos siguen y que están siempre aquí en el programa, y los que no se lo decimos, que programas de atrás estuvimos hablando acerca de que el espacio es una entidad. Ahí explicamos, como nos enseñó Vicente Bertram Englada, que no es un espacio así con algunos átomos pequeños y que no tiene conciencia de nada. No, él nos dice que es una entidad. Y justificaba la entidad de espacio como alguien, en el sentido que es multimolecular, multidimensional y multigeométrico, como decir espiritual y cuerpo. Bueno, también en ese programa decíamos que el espacio provee todos los elementos o materiales para la creación, cualquier creación que algún creador pueda producir, ¿no? Ya sea, el ser humano como creador, un maestro, un logos planetario, un logos solar, un logos cósmico, y no solo la creación a nivel físico, sino también a nivel invisible, ¿no? Emocional, mental, búdico, álmico, monádico, todo. También nosotros sabemos que todas las creaciones llegan a su fin. Es decir, el ser humano se muere, un planeta también, la luna es un astro muerto, es la encarnación anterior del logos terrestre. Y, bueno, el sistema solar en algún momento se muere, entra en el pralaya, como se dice con el término oriental. Bueno, y entonces todos los elementos constitutivos, esos seres, vuelven a la entidad de espacio. Ahora, ¿el misterio cuál es? A pesar de que los elementos vuelven usados o contaminados, no obstante ello, el espacio se mantiene eternamente virgen y puro. Bueno, hoy trataremos de analizar este tema con la ayuda de todos ustedes, con un gran espíritu de investigación, con la ayuda, si es posible, de los ángeles, y del verbo y de la inspiración, que nos ayuden a tratar semejante misterio, ¿no? Bueno, y como hacemos siempre, comencemos con la lectura de tres textos, todos encadenados, y luego vamos a la conversación, que hoy no hay tiempo que perder. Así que, adelante Marcela. Muy bien, el primer texto dice así, Todos los verdaderos magos utilizan en sus operaciones esta esencia natural de toda sustancia que ocultamente llamamos alcaés. Pero, ¿qué es realmente el alcaés? Es el espacio puro. Si nos es posible dar una definición sintética de esta idea. Se nos habla de esta esencia como de un disolvente universal increíblemente mágico que contiene en sí el germen de todas las sustancias conocidas y es el principio natural de todos los elementos atómicos que realizan su evolución en el dilatado seno de la naturaleza. Se trata de éter primordial, puro e incontaminado tal como existe en el espacio virgen y de acuerdo con la enseñanza oculta esta esencia es el único elemento, sustancia o esencia dentro de cualquier zona espacial o intermolecular que está realmente libre de karma. El alcaés se halla suavemente recogido según el libro de los iniciados en estos espacios puros siendo en realidad la esencia de vida de la que surge la sustancia en todas sus posibles modificaciones y en la extensísima gama de sus infinitas cualidades. Cuando en el devenir de la creación sea cual sea su naturaleza, tipo o grado se produce una modificación sensible o se revela alguna cualidad loboica el alcaés aporta su esencia incluyente y de acuerdo con la evolución espiritual del logos que actúa, invocativa y así será la cadena de elementos químicos y compuestos moleculares que originarán la expresión de aquellas cualidades logóicas bajo forma de planos, esferas y dimensiones. Estos planos y estas esferas de manifestación que surgen del centro creador son en realidad modificaciones del éter primordial o alcaés. Lo único que diferencia los compuestos atómicos o las formas geométricas componentes de los planos de expresión del alcaés es que ellos desaparecerán una vez haya finalizado la experiencia de este logos tras la consumación de su mahamanbántara o ciclo universal de manifestación en tanto que el alcaés permanecerá eternamente inmutable invariable en su fluir sin sufrir alteración ni cambio alguno en el seno de sí mismo tan puro e inmaculado como cuando surgió de las profundidades del espacio por la potencia invocativa del centro creador. Harán bien los estudiantes en meditar sobre estas últimas palabras pues encierran la explicación lógica de lo que en términos místicos llamamos pureza virginal de la creación y por derivación una comprensión perfecta del término virgen aplicado a cualquier expresión divina en la vida de la naturaleza. La naturaleza será siempre esta Virgen María pura e inmaculada antes y después del nacimiento del Cristo místico. Todo es espacio todo es espíritu todo es alcaest He ahí la gran verdad que deberán descubrir los verdaderos investigadores de la magia organizada en nuestro mundo. La iniciación la actividad suprema en nuestro planeta que ha de convertirnos en perfectos magos blancos nos situará dentro de la entidad espacio como unos perfectos conocedores de la ley del espíritu reconociéndonos en cada una de las magnificentes etapas iremos recorriendo como la conciencia cualificada que ha de reunir dentro de sí las intenciones supremas del espíritu de nuestro Padre Celestial y las cualidades inherentes a nuestra Gran Madre el espacio eternamente Virgen. Todo es magia de expresión repetida eternamente en el misterioso e insondable interior de las indescriptibles parcelas del espacio Virgen la verdadera Madre de todas las cosas de todas las cosas existentes. Bueno, estos párrafos que hemos estado leyendo están extraídos de Magia Organizada Planetaria de Vicente Beltrán Anglada. Bueno, nosotros queríamos complementar con el signo de Virgo un tema que está relacionado y es precisamente de acuerdo a lo que hemos leído Virgo la Virgen la Virgen María que dio a luz a Cristo y permanece virgen que es es un misterio es un misterio que Vicente Beltrán Anglada lo relaciona con el espacio, ¿no? Y nosotros por ejemplo en el plano físico tenemos algún material no sé cuál material podría ser azúcar pongámosle lo ponemos en agua y en un vaso en ese vaso ponemos otra sustancia un té un café lo que sea después cuando devolvemos de nuevo al depósito de azúcar bueno se contamina todo el azúcar pero a nivel de cómo se manifiesta ¿no? toda la naturaleza de la existencia de la existencia a nivel físico y a nivel invisible hay un misterio ¿no? el espacio que es puro brinda por ejemplo al logo planetario de la Tierra o al logo solar donde vivimos le brinda todos los elementos para que ellos construyan el planeta o el sistema solar y ahí se produce la evolución después de muchos eones desaparece pasa al descanso al planaya y devuelve todos los elementos al espacio y el espacio a pesar de todo eso se mantiene eternamente vigen ¿no? creo que Vicente no no dice no dice cómo es que eso sucede pero afirma en varias oportunidades estas tres que les hemos mencionado y que hemos leído que el espacio siempre es puro siempre está eternamente vigen así que bueno vamos a pasar a Marcela a ver qué otras relaciones nos hace bueno sí es un tema muy misterioso Dani que hemos leído bastante este fin de semana y cuando comentabas recién sobre este ejemplo ¿no? del azúcar dentro de esta lectura nos dicen que este alcaez permanece siempre puro y me preguntaba si nosotros vemos ¿no? esa pureza por ejemplo en los demás seres humanos sabemos que la monada es pura y don Vicente dice que solamente pueden ver esa pureza y ese alcaez que es como una luz más radiante que el sol aquellos altos iniciados o sea que son ellos los que realmente tienen ese secreto él va develando a través de los pájafos del libro magia organizada planetaria que recomendamos que lo lean que vayan trabajando con este libro nos dice que está relacionado con esa pureza con esa pureza del alcaez y una nota específica que cuando todos los compuestos se van disolviendo queda queda esa esencia que es inmutable que es totalmente pura inmaculada por lo cual creo que si aplicamos la analogía podremos ver que esa pureza existe también en todo lo creado y en nosotros mismos como seres humanos de ahí que ese espacio que nosotros hablamos que es tan virgen y tan puro si lo aplicamos a nuestros propios cuerpos y a esos espacios neutros donde también reside ese alcaez algún día podremos ver esa sutilidad que da la radiación a través de la redención de la materia y en realidad por último digo esto es que somos nosotros también esa pureza del alcaez me parece como seres humanos manifestados a ver Jesús Jesús a ustedes de Sevilla en una de esas tienes línea directa con el jefe más mayor ¿qué dices tú? ¿qué nos dices? pero por supuesto que tengo línea línea directa línea directa y directísima vamos a ver sí esto yo creo que la línea directa la tenemos todos el único problema es que la línea directa es una capacidad de sintonizar de sintonizar que nosotros tenemos y que obviamente cuando tratamos de este tipo de asuntos no se trata de una creencia o de no creencia realmente esto hay que entenderlo más allá de la mente es decir cuando analizamos este tipo de cuestiones desde este espíritu de investigador que debemos de tener pues hay que tratar de silenciar todo para de alguna manera dejar nuestro pequeño espacio incontaminado de nuestras propias de nuestros propios juicios y de nuestros propios prejuicios para ver que es posible que allá en este espacio inmaculado que de alguna manera me gusta relacionarlo con el corazón pues ahí se produce un lenguaje un lenguaje de invocación y de vocación en este lenguaje de invocación todo ser que se va haciendo cada vez más consciente pues va tomando nunca mejor dicho y valga la expresión conciencia de todas aquellas capacidades de todas las intenciones supremas que siendo parte del espíritu y por tanto si nosotros somos parte del hijo necesariamente somos parte del padre y también parte de la madre es decir el padre y la madre nos proveen de ese espacio para nosotros formar parte de ese intento creador y de ese propósito creador por tanto nosotros no estamos alejados de este misterio de la trinidad de padre madre espíritu sino que lo llevamos muy dentro y cuando todo en nosotros calla cuando en nosotros se produce esa disponibilidad ese hágase en mí según tu voluntad palabras que encontramos en el testamento y que se atribuyen a la Virgen María pues nos convertimos en ese instrumento del espacio nos convertimos en esa posibilidad de crear de manera renovada de que a cada instante se produzca en nosotros el misterio de la renovación y de la creación y cuando nosotros incluso cuando hagamos cualquier cosa por repetida que sea si la hacemos por rutina que parezca cuando la hacemos desde esa plena disponibilidad de estar abiertos a lo que quiera que sea en nosotros se produce ese misterio de renovación que una parte de nosotros permanece inmutable y la otra que es la que expresa pues va adquiriendo la conciencia de ese origen de donde parten todas las cosas y a donde todas retornan bueno yo creo que he hablado mucho así que aquí Laura Laura se plantea ver el el alcaés como sugería Marcela ¿no? y entonces dice bueno en los más elevados momentos de servicio de meditación y de brillante podemos entrar en contacto con la mona con el espíritu y Vicente dice que el alcaés es el espíritu ¿no? también el alcaés se lo llama con otros nombres por ejemplo la piedra filosofal de los alquimistas el león amarillo la esencia dorada también se le llama el elixir de la larga vida ¿no? el elixir de la larga vida y fíjense ustedes que todo el mundo busca por distintos lugares del planeta tierra del lice y de la larga vida y nunca lo encuentran pero como es el espíritu es decir cuanto más evolucionados estamos más porción de espíritu tenemos a nuestra disposición es decir más alcaés tenemos a nuestra disposición más redención de la materia se produce y llega un momento en que se logra la eterna juventud es decir el ser no nace ni muere y ese es el maestro de sabiduría el maestro de sabiduría o de compasión es el que no nace ni muere y el que tiene a su disposición la porción de alcaés que le permite digamos no morir ahora ustedes podrán ver que estos misterios del alcaés y del espacio puro cuando hablamos del signo de Virgo y de la Virgen María tal vez algunas interpretaciones han querido materializar ese asunto no vamos a discutir sobre esto pero como que la Virgen María fue fecundada por el Espíritu Santo en realidad es otra cosa es el símbolo de lo que dice Vicente ¿no? ese espacio eternamente puro que puede proveer todos los elementos todos los elementos vuelven a él y sigue siempre puro ¿no? y el misterio y la esencia del éter primordial y del alcaés que puede digamos volver puro redimir la materia aquello inferior volverlo espiritual es decir es un catalizador espiritual que permite que los seres como el ser humano entre en una dimensión completamente diferente entonces yo creo que Vicente nunca dice en todo su descrito que el espacio puro eternamente virgen sea el propio Dios ¿no? pero a veces pareciera que el espacio fuera Dios a lo mejor no le interesa a Vicente y a los maestros porque Vicente traía la sugerencia de los maestros no les interesa digamos entrar en complicaciones y en discusiones teológicas sino que nosotros sepamos que hay una dimensión y una realidad espiritual que nos trasciende es decir nosotros cuando hablamos de las cualidades del plano búdico el amor la libertad la unidad sabemos que con la mente no podemos atrapar eso si con el corazón calculen esto del espacio eternamente virgen o las cosas que tienen que ver con el alcaés y con el espíritu se nos escapan un poco más pero Vicente por algún motivo lo coloca en el libro Magia Organizada Planetaria para que reflexionemos desde nuestros niveles espirituales superiores a ver cómo es este misterio qué te parece Marcela perdón tenía que pagar el micrófono no, no, sí sí, me parece tal cual Dani y así como Madame Blavatsky ella decía que el espíritu es materia y respondiendo un poquito a Laura sobre el tema este de poder visualizar o no el alcaés y todo este tipo pensaba justamente en la esencia y en la existencia ¿no? y cómo a través de ese sonido del corazón y de poder captar las esencias a través de la pureza misma que va adquiriendo el discípulo a medida que avanza puede percibir esos sonidos esos movimientos de esos elementos químicos que existen en el espacio entonces una vez que vaya desarrollando esas cualidades superiores o esos bienes inmortales podrán en algún momento tener la percepción de la esencia y la luz que ello implica por lo cual la tónica nuestra es siempre seguir trabajando seguir realizando nuestros servicios en algún momento tendremos esas percepciones así que bueno eso eso es lo que quería aportar si está Jesús sí sí pues veréis yo creo que esto es más es más sencillo de lo que parece la única cuestión es yo redundo en lo mismo es decir cuando la percepción interior está a nuestra disposición es decir queremos trabajarla es decir nos ha interesado hemos sentido en algún momento dado esa demanda de lo superior hay en nosotros algún afán de investigación bueno yo creo que todos los que de alguna manera nos reunimos en torno de este programa en torno de estos asuntos y de estas investigaciones ya estamos en la capacidad de escuchar más que en la de repetir cosas de una u otra manera que bueno pues vienen por los textos y demás yo vuelvo al tema de la de la sintonización porque es que lo que sucede realmente yo tengo que decirlo por mi propia experiencia es que cuando uno accede a determinados niveles de conciencia el misterio deja de ser un misterio pero no puede ser explicado por la mente porque sigue siendo algo que no tiene sentido es decir son dos niveles de realidad absolutamente distintos y ahora digo una cosa en todos y cada uno de nosotros está forma natural esa conexión con lo inmutable con lo eterno con la intención suprema con la magia de la existencia y de su y de su expresión en todos los órdenes por lo tanto esto no es una cosa de privilegiados de unos sí y de otros no esto simplemente es una cosa natural y yo animo a seguir escuchando con ese latido del corazón porque realmente realmente si pudiéramos en este solo instante hacer un silencio profundo y estar sintonizado con esa belleza inmaculada que existe en todo el universo nos daríamos cuenta cómo la vida nos ha estado hablando a través de esa belleza y que es parte nuestra y que la hemos ido reconociendo a través de nuestros sentidos y nuestros sentidos ahora mismo son los sentidos ordinarios son los sentidos físicos pero estos otros internos también son nuestros y parece que no los manejáramos porque sencillamente pues no 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 fueran lo cotidiano ¿verdad? Entonces quiero decir nosotros estamos en la posibilidad de ser ese espacio virgen en el que el padre se manifieste y en el que el padre haga su voluntad por ahí decían bueno efectivamente es una cuestión de que nosotros con nuestras reflexiones con nuestro compartir pues nos podemos animar nos podemos en fin dar como pequeñas chispazos pequeños guiños y lo que efectivamente hace falta es es vivirlo es darse cuenta de que cuando vivimos estamos viviendo mucho más de lo que aparentemente nos damos cuenta es decir es un problema de atención profunda a toda la belleza que existe en este espacio virginal claro y 10 ahora también es muy sintético y él dice que estando en silencio estando en atención se puede percibir aquello por ejemplo del espacio virginal y Kisnamurti también dice que somos nosotros los que nos autolimitamos con nuestros estados de conciencia inferiores para percibir lo que es y esto en el espacio eternamente virgen es algo que cuando dejemos de estar limitados se va a develar ante nosotros pero bueno muchachos tenemos que ir a una pausa y no se vayan que enseguida y no se vayan y no se vayan y no se vayan por la noche y no se vayan y no se vayan ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! Soy la madre y el hijo, soy Dios, soy materia. Esta es la nota clave de Virgo. Vamos a leer un escrito que fue realizado por Joana García, que todos saben que es astróloga, para conocer un poquito sobre este signo. Dice así, vivimos una de las energías más significativo, ya que en la pureza de este signo vibra el anhelo de nutrir y de proteger. Cualidades que ensalzador, cualidades que ensalzan al ser humano, estando alma y cuerpo en equilibrio y disminuyendo la constante dualidad existente. En este signo, tan ligado, se sitúa espica, una de las estrellas más brillantes que simboliza la espiga del cereal. La imagen de María se asociada, la imagen de María se asocia en muchos gráficos al trigo situado en sus manos. Júpiter rige jerárquicamente a Virgo y aún cuando observemos tanta conmoción, tensiones e injusticias alrededor nuestro, este poderoso y protector planeta ha dejado señales de su paso para quienes sepan verle más allá de lo obvio. El amor incondicional del Logos a la Tierra ha ido dejando a través de innumerables señales la necesidad del profundo cambio interior, del nacimiento que tanto tiene que ver con Virgo. Hace varios años se formó en el cosmos una configuración realmente difícil. Una cruz cósmica surcaba el firmamento, formando oposiciones y cuadraturas. Se creó entonces una corriente de alarma, no del todo injustificada, pero no en cambio la comprensión de lo que aquellas indicaciones estaban sugiriendo. Y que era el rectificar todo a través de esas crisis, renacer de nuevo, de la materia virgen, y un nuevo paradigma que remodelara los derechos humanos. Hemos comprobado como desde esa fecha todo se ha complicado intensamente. Economías, gobiernos, atentados, etc. Posiblemente si ese cambio de consciencia se hubiera llevado a cabo no sería tan intensa la inestabilidad que vivimos en países que creíamos a salvo de todo. Eva simboliza la naturaleza mental que anhela el conocimiento y en forma simbólica, al aceptar esa manzana del conocimiento, toda la raza humana sumergió en la búsqueda de ese conocimiento. El germen crístico no está aún en Eva, no existe el deseo del infante en ella. En cambio, en Isis encontramos el deseo de fertilidad y la clara protección hacia el niño, siendo María quien materializa en el plano físico el nacimiento del Cristo niño. Virgo, entre tantos significados, representa esa síntesis femenina. Eva, Isis y María, estando este signo regido esotéricamente precisamente por la luna. La virginidad de la materia, del cosmos, está relacionada con las figuras femeninas que han marcado la inmensidad de los tiempos. También para los atlantes, Lilith era una figura femenina de adoración. Posiblemente, Virgo es uno de los signos menos conocido. Virgo es el sexto desde Aries y su antiguo símbolo es la estrella de seis puntas, tanto para la evolución como para la involución. Virgo es uno de los cuatro brazos de la cruz mutable, a la cual se la denomina a veces la cruz del renacimiento. Virgo es profundidad, oscuridad y luz, serenidad y silencio, calma que acaba llevando al estudiante hasta los valles de las profundas experiencias. Continuamos con la lectura del escrito que nos mandó Joana García, nuestra querida compañera. La calidad de las energías que fluyen a través del eje de Virgo-Pisis, siempre he de mirar a un signo y a su complementario, son hermosas, son necesarias. Por un lado, ese sentimiento de servicio, necesidad de ser útil a los demás. Unido a la empatía, compasión, pero al mismo tiempo fuerza increíble de Pisis, están ayudando en forma silenciosa al dolor y a las carencias que el dolor de la evolución de nosotros y del mismo planeta causa. Es curioso saber que quien más trabajó en la realización de la Cruz Roja era un ser con Virgo, con ascendente en el mismo signo, Virgo. En ese signo se pasa por fuertes crisis y dudas. El cuarto rayo lo marca y moldea en forma continua. A través de su regente exotérico, Mercurio, y de la Luna, fluye ese cuarto rayo, trabajando continuamente en ese difícil campo de batalla que son las correctas relaciones humanas. Vulcano, velado por la Luna y con su primer rayo, observa atentamente a quienes a través de esfuerzos han llegado a la evolución necesaria para poder aplicar su fragua dorada moldeando esas virtudes. A Virgo se le denomina el vientre del tiempo en el cual se pueden plantar y proteger las simientes de los grandes valores. Siempre encontramos en el camino de la astrología una guía o señal para vivir de acuerdo a las energías del cosmos. Después, un importante momento para meditar y comprender qué semillas, qué proyectos hemos de plantar en ese vientre cósmico para que en nuestro camino la luz tome cada vez, torne cada vez más fuerte iluminando el propio camino. y si podemos, el de los demás. Ojalá que en estos momentos en el que se hace difícil mirar con divina indiferencia lo que sucede, surja en la conciencia mundial el deseo de que esas semillas estén plenas de luz y de amor. Bueno, hasta aquí el texto de Joana. Gracias, Joana, por este maravilloso texto que nos has enviado de Virgo y de sus características. Y bueno, ahora vamos a pasar a la meditación de Pnei Nuño. Así que, Marcela, adelante. Y bueno, ha llegado el momento tan esperado. damos algunas recomendaciones que es realizar silencio, seguir estos mantras que nos va a indicar Jesús mentalmente y pronunciar el OM en forma audible, naturalmente, como a cada uno le vaya saliendo. Y para prepararnos para esta meditación entonces solicitamos silencio en el chat y vamos a comenzar realizando un profundo silencio interno. Para ello aquietemos nuestras emociones visualizándolas como un lago de montaña cuyas aguas se van aquietando cada vez más hasta convertirse en un espejo donde no existe ningún movimiento. Es nuestro campo emocional, nuestras emociones. También vamos aquietando nuestra mente, nuestros pensamientos, uno a uno, sin resistencia y penetrando así en un silencio dinámico. Vamos percibiendo esos sonidos del silencio en todo nuestro ser, en ese espacio puro en el cual nos manifestamos. en ese dinamismo vamos a unificarnos a todos nuestros hermanos en el mundo que están realizando la meditación de plenilunio. A todos los seres de buena voluntad nos unificamos a través de la luz del corazón y del propósito grupal. Vamos intensificando este silencio grupal para ir construyendo el triple cáliz radiante. ese cáliz que ofrecemos para que las energías de la constelación de Virgo puedan verterse en el cáliz grupal. y en este silencio permanecemos. Fortalezcamos la realidad de la fusión e integración grupal dentro del centro cardíaco del nuevo grupo de servidores del mundo que está mediando entre la jerarquía y la humanidad. Soy uno con mis hermanos de grupo. todo lo que poseo es de ellos que el amor de mi alma afluya hacia ellos que la fortaleza que hay en mí les eleve y ayude que los pensamientos creados por mi alma lleguen a ellos y los alienten. proyectemos ahora una línea de energía iluminada hacia la jerarquía espiritual del planeta el corazón planetario el gran asrama de Sanat Kumara y hacia el Cristo en el corazón de la jerarquía. extendamos esa luz esa línea de luz hacia Sambala el centro donde la voluntad de Dios es conocida. permanezcamos como grupo dentro de la periferia de este gran asrama que es la jerarquía abiertos a las energías extraplanetarias que ahora están disponibles. Mediante la imaginación creadora visualicemos ahora los tres centros planetarios Sambala la jerarquía y la humanidad entrando gradualmente en alineamiento e interacción enfoquémonos con la luz de la jerarquía el centro cardíaco planetario y mantengamos durante unos instantes la mente abierta a la luz y el amor buscando exteriorizarlos en la tierra y absolutely ing y y el amor Reflexionemos unos minutos sobre el siguiente pensamiento simiente. Que el grupo se dirija audazmente a establecer la fraternidad humano-angélica. Que el grupo se dirija audazmente a establecer la fraternidad humano-angélica. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 De luz, amor y poder irradiándose sobre la conciencia humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de luz, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito es el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se haya el mal. Desde el centro, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Desde el centro, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Entonamos tres veces la palabra sagrada. La palabra sagrada. Gracias. 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 Tiempo, ¿no? Y nosotros, cuando en el testamento siguiente, por ejemplo, está avanzada obviamente hacia el contacto con el reino angélico, misma gran invocación tiene una serie de cuestiones que parecen increíbles, así que el espacio eternamente virgen y puro debería ser algo que nos asuste, ¿no? El tema complementario a Virgo hoy podría haber sido también la pureza, la cualidad. Recuerdo que Vicente muchas veces dice que cuando hay disciplina no hay pureza, es decir, una disciplina, una metodología, una meditación para alcanzar la pureza, si hay disciplina no hay pureza y si hay pureza no hay disciplina, no hace falta ninguna disciplina. Cómo él relaciona la pureza y la compasión en el acto de la taumaturgia, es decir, la capacidad de curar por la variación del ser que ha alcanzado la pureza. Así que Virgo tiene muchos misterios y no hay que amiganarse, no hay que tirarse para atrás. Todos estamos en el camino espiritual y dando lo mejor de nosotros, tratando de elevar los ambientes vibratoriamente. ¿Por qué no podemos comprender el misterio del espacio eternamente virgen? No, sí, yo lo creo que sí. Bueno, ¿qué pueden decir, Marcelo y Jesús, de toda la integración de Virgo con el tema de hoy? Sí. Sí. Que a Virgo le consigue la totalidad de todo el proceso evolutivo. por lo cual la relación que puedo comentar es que si nosotros hacemos todo este trabajo interno de la integración de la personalidad para la construcción de ese triple cal y ya diante, toda la energía de la constelación de Virgo es como que está ayudando para esa concreción para descubrir esa realidad espiritual que está oculta, al igual que lo está el alcaés, que está esa pureza del espacio a nuestros ojos pero que ya está visible para los altos iniciados. Entonces, la propuesta sería realizar ese espacio de silencio que también tiene esas características de pureza dentro de nuestro ser para poder, con la ayuda de estas energías de este mes de la constelación de Virgo, percibir esa pureza que hay en todas las esencias, todas las cosas manifestadas. Es cuestión de sintonizar con esa energía, con esa vibración y poder descubrir la sutilidad que subyace a la forma. Así que Virgo creo que nos está ayudando en todo este proceso y también que está ligado con el servicio, con el servicio espiritual. Tanto este servicio que algunos creo que don Vicente lo llama el servicio menor que es el que hacemos con nosotros mismos y también con el servicio mayor que es el que se presta desinteresadamente. Entonces, a través de todo este movimiento interno de integración de nuestra personalidad, podremos realizar un servicio mayor, un servicio impersonal para toda la humanidad con esa pureza, con esa pureza que va surgiendo de la integración de nuestros vehículos y a través del trabajo de salud que surge de los espacios neutros donde se encuentra el alcaés. O sea que la relación de Virgo y de la pureza del espacio del alcaés me parece que está profundamente trabajada, ¿no? Por los santos seres y también por la jerarquía planetaria que está enviando sus energías y lo cuenta ahí don Vicente en el libro Magia Organizada Planetaria para que la verdadera realidad espiritual vaya surgiendo en el ser humano. O sea que es un propósito dentro de la jerarquía que esta luz vaya surgiendo de cada ser. Pues muy bonito lo que acabas de comentar Marcela y yo creo que ese propósito, esa tarea a la que de alguna manera estamos llamados, tiene que ver con este dar a luz, con este alumbramiento, con esta capacidad en nosotros y en todos los seres de alumbrar, de dar luz, de ser luz, de realmente demostrar la intención del padre en todo ese proceso mágico de creación en el que el padre, la madre y el hijo finalmente pues son uno. Y yo creo que tenemos que de alguna manera estar abiertos y disponibles a que esta madre se nos muestre lo que es la madre, las energías de Virgo se nos muestren y nosotros las aceptemos, estemos dispuestos a recibirlas porque de eso se trata, de estar en la capacidad de recibir y de sintonizar para dar aquello que la vida pues digamos nos toma como instrumentos para para seguir en ese fluir, en ese hacerse cada vez más consciente de todo el universo manifestado o inmanifestado. Y ya muy brevemente pues dar, hacer una especie de, bueno pues de, no sé, hacer un acto de amor hacia nuestras madres porque de alguna manera en la mujer especialmente y en las madres pues se haya el misterio absoluto de la creación. De modo que un reconocimiento muy especial a todas las madres y a todas las mujeres. Y cerramos Marcela, quizá ahora si no nos queda tiempo. Bueno, decirles que pueden solicitar tarjetas color gratuitas con el texto de la gran invocación dejando dirección postal y datos que se solicitan en la página web de Sabiduría Arcana. Buscan el tarjetón y ahí a la par se encuentra el link para solicitar tarjetas. Y bueno, les decimos, sí, les decimos que nos encontramos el próximo miércoles a las 13 horas de Argentina siempre por Radio Mantra, la mejor radio de conciencia y por un nuevo desafío, una nueva investigación junto a todos ustedes, queridos oyentes. Nada, un abrazo fraterno y mucho amor para todos. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.